Nació en 1918, tiene 70 años y es todavía tan joven como para seguir en la brecha y en la vanguardia. Es un renovador en el campo de la arquitectura moderna y como tal acaba de ser reconocido por el premio Antonio Camuñas. Catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid está considerado por los mejores el mejor arquitecto español. Es Francisco Sáenz de Oiza. Era arte, pero ahora no es arte la arquitectura, es un negocio especulativo en general. Ahora está, precisamente, conquistando la juventud más preparada y más desinteresada y, en fin, con otras ideas, pues yo creo que están ellos haciendo, no nosotros, los viejos, pero están haciendo que la gente de la calle tome un interés por las ciudades que viven o por la arquitectura, que hasta ahora no ha existido. Yo creo que, desgraciadamente, vamos, ya ves, yo he estado muchos años en la escuela y he procurado a interesar a los estudiantes que venían, que ya estaban motivados, claro, pues a que no perdieran esa ilusión que tenían, pero la calle no les ofrecía terreno propio para eso, del arte que dices. ¿Usted no es un artista? Yo quisiera, porque soy tremendo, soy un monstruo. ¿Un monstruo de qué? Sí, sí, pues eso, porque tienes que saber muchas técnicas y muchas zarandajas que, cuando yo vivía en Sevilla, entonces, y pintaba por las calles cosas, pero luego la vida te hace aprender resistencia a materiales y química y geometría y te meten en la cabeza una cantidad de cosas que no te dejan tiempo para vivir, ¿no? ¿Pero a usted eso no le pesa? ¿A usted es un racionalista? De hecho, yo soy, ya te he dicho, un monstruo, o sea, pero un monstruo del peor sentido, un bicho, ¿no? Un bicho despreciable, pisable. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, señor Saez de Oiza. Uy, no me llame señor, no me merezco ni eso, ¿no? Profesor. Sí, porque yo fui en Sevilla hasta los 15, me parece, a los 16 años, 15 me parece que tenía. Hizo el bachillerato en Sevilla. Hice hasta el último año, el último año lo hice en Madrid, el sexto de bachillerato lo hice en el Instituto de San Isidro. Y aquí fui por todas las carmelitas de Bustos Taveras y los curas de Colapios y todo eso, bueno, a los colegios. ¿Tienes buenos recuerdos de los colegios? Hombre, la juventud es una nada más que buenos recuerdos, hombre. ¿Qué vas a pensar? ¿Viene ahora mucho a Sevilla? Hombre, yo con la imaginación, esto te lo decía en Sevilla, pero con la imaginación, ya. Lo cual no es malo, ¿sabes? Tampoco, o sea que te cuesta barato el billete, en fin, así viene mucho. Pero ¿quién se va a olvidar de Sevilla, comprende? Y cuantos más años tiene, pues más vuelve, porque lo que quieres es ser joven. ¿Cuándo vuelve, qué busca? Pues la juventud perdida. Toma, nada, eso nos pasa a todos y te pasará a ti también. Es decir, quieres volver a tu lugar de origen, pero no es por el lugar, sino por el tiempo. Por el tiempo joven, que se nos va de las manos y no nos damos cuenta de lo que se pierde, ¿comprendes? O sea, pues que no disfrutamos de la vida pensando que la vida está un poco más delante de nosotros. Y están todos los días, que los vamos consumiendo y van contando y no nos damos cuenta, ¿comprendes? O sea, que hay que vivir el momento de cada día. ¿Usted ahora se da cuenta de cada momento que vive? Hombre, me doy más cuenta que cuando era joven. Entonces el tiempo era muy largo, ahora se me hace muy breve, pero ahora valoras más cualquier cosa de tu infancia, ¿no? Cualquier día, cualquier detalle, cualquier recuerdo. Te tomó un peso y una significación que entonces no tenía. O sea, que se vive la edad senil, no crees que es tan mala por eso, porque vives la juventud de nuevo, ¿comprendes? Vuelves a vivir todos los días de tu vida pasada, sobre todo de tu juventud, porque vengas a estar presentes en tu memoria. O sea, como que por fuera tengas canas y arrugas y tal, por dentro, pues hay esa añoranza de la juventud que no está dispuesta a dejar. Y por eso viajo mucho a Sevilla, sentimentalmente. Pero si a usted la juventud no se le ha ido. Usted tiene 70 años, ¿no? Sí, sí, cumpliditos. Cumpliditos. Pero sigue teniendo una capacidad de apasionarse. De apriétarse las manos. Como si exprimieras a alguien. Eso es una virtud de juventud o un defecto de juventud, no lo sé. Hombre, yo creo, no. Yo creo que una de las cosas que le hace a un hombre sentirse viejo, o es decir, acabado, es no tener horizontes, no tener perspectiva, no tener ilusiones. Mientras que tenga ilusión, yo siempre tengo la ilusión de hacer, los edificios que he hecho no son nada frente a lo que pienso hacer. Y mientras tiene esa ilusión, no sé, morirse es un accidente, porque efectivamente tú no quieres, te resisten a morir. Dicen, ¿pero cómo voy a morir si tengo todo por hacer? ¿Comprendes? Mientras que tienes todo por hacer, no te mueres. Ahora cuando te dicen, oiga, se le ha terminado a usted el trabajo, usted ya a cobrar de la seguridad social a no hacer nada. Dicen, bueno, ¿para qué seguir viviendo? Mientras que tienes esa ilusión de, dijéramos, de hacer una tarea, de encararte con un mundo que todavía desconoces, porque yo el mundo lo desconozco. Lo que va a ser Sevilla, por ejemplo, en la feria, para mí es un misterio, afortunadamente. Entonces tengo que seguir viviendo para verlo, ¿comprendes? Y entonces eso es lo que te hace durar. Y efectivamente te llegará a la hora, puede ser que ahora mismo, en este sofá me muera, pero mueres con alegría, porque efectivamente como... No, pero eso no, es un accidente, ¿no? Tiene importancia, ¿comprendes? A todos nos tiene que llegar. Pero tienes esa ilusión de decir, hombre, la obra que tienes que ir por hacer todavía es muy grande. Y entonces, si yo no puedo morir, ¿comprendes? Por otro lado, eso, eso es egoísta, porque, hombre, habiendo tantos jóvenes que pueden recibir de ti los encargos y continuarlos ellos con más sabiduría y más valor, para que no declinas ya en tu tarea que está consumida. ¿Comprendes? O sea, que en el fondo también eso es egoísta, ¿comprendes? El querer tener tarea a esta edad.